chicos vamos a comenzar a hablar de facebook bien facebook algo que muchas personas me han hablado por privado cada vez que han ido viendo el vídeo e investigando el día de hoy empezar me cuenta de que la forma no ha cambiado de hacer publicidad lo que ha cambiado son las políticas que nosotros tenemos para poder al momento hacer un vídeo puedo publicitar bien entonces quiero ir la lista mientras que comparto pantalla a ver si me dejas compartir pantalla quiero que me mostres ese mate hermano quiero saber cómo está se va a ser mate a ver ya puedes compartir pantalla sin problema y el tema del mate hermano mío no quiero auto desedificarme así que no vemos por favor listo listo chicos entonces vamos a comenzar así hablando de facebook hoy en día nosotros tenemos lo que ya es un curso grabado con todo esto es cuanto este tema para que muchos entiendan yo recuerdo que cuando yo cerré el 10k bien lo que yo hacía mucho era pagar publicidad pagar publicidad pagar publicidad esto lo aprendí de nico esto lo aprendí de luz y lo empecé a aprender de personas que pagan publicidad porque porque yo no tenía en ese momento un instante aunque a mí me permitiera que la gente me hablara solano cuántas veces nos pasa es cuántas veces nos pasa donde nosotros decimos hoy prefiero tengo un instante como el de mi cara a poner a quedar en 500 personas por día hoy porque yo no tengo un instante como el de lorenzo bar que y me quedo ahí si muerto en esa en esa en ese mar de lágrimas porque yo no tengo porque yo no soy igual porque yo no tengo estos chicos entonces si este este loquito hermoso que ven acá en pantalla bien max max sukenberg hizo algo muy importante que es crear meta si meta es una compañía que vincula muchísimas redes sociales pero yo voy a enfocar en las que nosotros necesitamos para el negocio instagram facebook y whatsapp si es lo único que nosotros necesitamos para el negocio ahora obviamente se agregó tiktok como lo que acabamos de escuchar de óscar que para mí es algo que es otro nivel lo que fue ahora puede empezar a pagar publicidad en tiktok porque una de las redes sociales que ya está en tendencia bien pero yo quiero mostrarte a vos como nosotros podemos usar lo que es facebook ads chicos tenemos que saber algo así en lo que es el tráfico de gente ustedes tienen que entender que en todo lo que es el mundo de las redes sociales nosotros tenemos lo que es un público orgánico bien donde nosotros invertimos tiempo donde yo creo reels donde yo creo tiktok y se me hacen virales y la gente me empieza a seguir por mi contenido por por mi nicho por mi forma de hablar por mi forma de vestirme la gente empieza sí a seguirte a vos porque algo le llamó la atención ahora también tenemos lo que es lo no orgánico bien donde nosotros podemos invertir dinero para atraer personas a nuestro instagram ok entonces que lo que es lo que lo bueno todo esto que nosotros podemos vincular facebook con instagram bien y con whatsapp para poder crear una publicidad donde nosotros vamos a poder armar un vídeo en el tráfico pago ustedes tienen tres tipos si de formas para crear ese tráfico para nosotros a tener las personas por fotos si yo he visto muchas personas acá el equipo que veo acá en cámara contra la cámara prendida que pagan publicidad en un flyer si en un flyer de cómo ganar dinero de que ahora cinco cupos para cinco personas que quieran aprender invertir en el mundo del trading si en muchas cosas bien entonces el chat no lo voy a abrir hasta el final si entonces todas las preguntas que tengan me las van a hacer al final bien pues si no no nos vemos más entonces fotos flyer bien tenemos lo que son vídeos o podemos promocionar fotos y vídeos bien entonces chicos vamos a ir a hablar de algo muy importante te voy a pasar a mostrar ahora el paso a paso que vos tenés que empezar a armar sí perdón acá toque algo bien ahí está te voy a dar el paso a paso donde vas a poder empezar a crear lo que es una página ustedes se van a ir a su facebook sí que una de las políticas de que hubo en este cambio en facebook es que las las páginas publicitarias si van a ser mucho más sólidas y no se van a restringir tanto bien cuando tengan páginas o la cree una página una cuenta de facebook que lleve más de dos años a tres años de experiencia de sí de experiencia o que ya esté creada hace más de dos o tres años entonces punto número uno muy importante las políticas nuevas que largo facebook chicos saben por qué porque muchas veces me hablaron personas de que su cuenta fue bloqueada pero la cuenta fue bloqueada porque no se toman el tiempo de leer las políticas de qué es lo que puedo promocionar como lo puedo promocionar que puedo decir en el vídeo que no puedo decir en el vídeo chicos estoy hablando con distintas personas que están pagando publicidad y saben que me dijeron una chica me dijo mati social nosotros del equipo me dijo a mí me bajaba una publicidad porque estaba promocionando un collar y me dijeron que me bajaron la publicidad porque se veía el cuello de la mujer bien su primer plano en el cuello de la mujer con el collar y facebook le bajó la lo que era el tema de la publicidad después me dijeron también que facebook te baja la publicidad cuando ponen un bebé o cuando ponen un niño o una persona que no es mayor de 18 años también te baja la publicidad entonces son puntos de las políticas empresas que ustedes tienen que empezar a tener en cuenta porque porque chicos como decía oscar lo bueno saben que lo que es que yo utilizo mucho lo que es la ley de promedio lo que es una página publicitaria a mí me hablan 200 personas pero yo sé que esas 200 personas mínimo 7 8 10 o 15 me firman pero por qué porque ahora aprendí como yo puedo manejar una cantidad de personas dentro de mi whatsapp entonces cómo vamos a crear nosotros una página ustedes van a ingresar al facebook donde ustedes quieren crear su página publicitaria y se van a ir a la parte de lo que es la configuración y van a tener acá un casillero que se llama páginas en ese casillero que se llama páginas ustedes lo seleccionan sí y van a poder empezar a crear lo que es una página publicitaria la página publicitaria así este es el uno de los puntos más importantes ustedes van a ir a crear una página sigue en el paso número uno que están viendo en pantalla y en el paso número dos vamos a ponerle el nombre de la página mati que página que nombre le puedo poner chicos usen la creatividad yo le pongo matías medina yo le pongo emprender line yo le pongo negocios digitales yo le pongo el nombre que ustedes quieran si el nombre o o si ustedes tienen el nombre una marca pongan en el nombre una marca después tenemos lo que es si miren acá la categoría si yo le pongo sitio web de educación chicos recuerden que nosotros somos una empresa de educación bien entonces yo cuando lo pongo empresa el sitio web de educación ya en facebook entiende que educación que yo no voy a estar ofreciendo nada sí que sea de ofrecer de ganar dinero en dólares o esas cosas bien entonces seguimos una vez que nosotros ya le pusimos el nombre ya le pusimos la descripción si vamos a terminar de configurar la página con lo que es contacto sitio web número de teléfono correo electrónico ubicación chicos yo en el sitio web pongo mucho lo que es el link de mi whatsapp bien en el número de teléfono con número de teléfono el correo electrónico el correo electrónico con el que tengo vinculado facebook bien ahora hay muchos que ha pasado que me han estado hablando por privado porque tienen las cuentas de feo no que mati yo hace tres años que armé una cuenta una página y me la bloquearon pueden agarrar crearse un facebook nuevo que no es lo recomendable por lo que yo les acabo de decir bien o pueden ir a lo que es un facebook que tengan random chicos un facebook random que se hayan armado hace siete años atrás van le cambian la foto de perfil le cambian el nombre de usuario le cambian el correo le cambian absolutamente todo le pegan en la baja de cara eliminan seguidores que tengan ahí medio random a lo que era eso eso chonguita la primaria la secundaria lo que sea eliminan todo lo que tengan que eliminar y lo dejan bien empresario y utilicen ese facebook no creen uno nuevo porque porque yo creo que ustedes se pongan a pensar algo que pasa si cuando yo agarro bien y pongo en facebook creo un facebook nuevo y a las dos horas estoy creando un anuncio publicitario ese es uno de los mayores errores que cometen las personas bien por eso si es es cuando nosotros agarramos y empezamos a cometer las primeras si en los primeros errores de las políticas de privacidad de facebook entonces recomendación si ya tenés facebook te bloquearon la cuenta como a mí andate a una random a una secundaria editar a cambiar el nombre cambiar la foto de perfil y utiliza esa ahora si no tenés pero a tu mamá una cuenta de facebook pero a tu papá una cuenta de facebook chicos recuerden que yo en el tráfico yo a la gente la voy a mandar a mi instagram la persona no va a ir a ver a mi facebook yo necesito facebook como un intermediario para que lanzar mi publicidad entonces anda tu mamá anda tu papá anda tu hermano y pedirle su cuenta de facebook no le va a pasar nada no lo van a ir a buscar la policía no le van a hacer nada simplemente va a utilizar esos años que él tiene dentro de facebook para poder tomar una de las políticas más importantes de facebook que es que las páginas publicitarias se van a empezar a utilizar para personas que tienen más años más de dos años en lo que es facebook ok punto muy importante entonces punto número 4 personalizar tu página ahí le ponen la foto de perfil le ponen la foto de portadas y como les digo creen ser un logo chicos en canva pongan una foto de ustedes pongan una foto de trading pongan una foto de ecommerce pongan una foto de main pongan una foto de anil cueva pongan lo que ustedes quieran bien pero traten de llenar que sea lo más legal posible no entonces seguimos chicos punto número 5 una vez que la página ya queda y está si usted le van a dar siguiente y te va a abrir lo que es la página de facebook vos te vas a dar cuenta y en donde te aparece la página de facebook va a apretar si la parte de a ver si me deja rayar la pantalla no me da el lapicito pero bueno acaba en el cursor que ustedes van a agarrar si cuando crean la página en su lado izquierdo le va a aparecer herramientas profesionales ustedes hacen clic en herramientas profesionales y les aparecen todas estas herramientas que ustedes pueden utilizar y si ustedes leen si van a ver que dice panel para profesionales estadísticas centro de anuncios crear anuncios crear anuncios automatizados promocionar publicación promocionar publicación de instagram vincular whatsapp meta business right chicos ahí nos vamos a enfocar escuchen no sean ansiosos por querer largar ya la publicidad encárguense en por favor de armar bien esto que lo más importante porque no mate es que apreté en crear anuncios pero si yo no dije que apretara en crear anuncios dije que apretara en meta business right a tener razón es que no lo vi uno dos tres cuatro cinco opciones más abajo tenés meta business right saben que pasa que muchas veces nos da la ansiedad la ansiedad chicos y esto es como el trade si la paciencia paga ok entonces cuando nosotros entramos a meta business así que es donde nosotros ya empezamos a canalizar nuestra publicidad esta es la parte más importante vamos a vamos a apretar donde nos aparecen acá vieron en un segundo que me está tapando el cartel del zoom bien entonces me aparece la página de meta business right una vez que yo ingreso en el lado izquierdo me aparecen opciones de nuevo cual voy a apretar la que dice todas las herramientas una vez que yo aprieto todas las herramientas me direcciona a estos chicos a cómo atraer público al administrador que si usted se pone a leer una por una app de negocio calidad de la cuenta configuración de la página facturación bien pero me voy a ir a donde dice anunciar el anunciarte mover al administrador de anuncios que es lo que yo necesito chicos el administrador de anuncios es el acá es donde yo voy a tener mi fuente creadora para poder direccionar y que no me hablen 60 personas rando sino que yo voy a empezar a direccionar mi publicidad para que sea lo más efectiva que pueda cuando yo aprieto administrar de anuncios lo primero que me aparece es las políticas si de la política de privacidad chicos si las políticas de facebook quiero que agarren y que por favor se tomen el tiempo de leerlas si que se tomen el tiempo de leerlas lean fíjense en qué es lo que pueden hacer qué es lo que no pueden hacer se van a demorar dos horas se va a demorar una hora sí pero recuerden que eso te va a dar efectividad porque porque después vas a estar en haciendo lo que quieras va a apretar un botón verde va a crear una publicidad donde vas a tener 100 200 personas que te hablaron sí pero por la ansiedad de querer hacerlo ya terminar cometiendo error y después está cinco días pidiéndole a la persona o al universo o a la persona que a vos te hizo crear esta página pidiéndole explicaciones de por qué te bloquearon bien entonces una vez que me parece el cartel y leo las políticas de privacidad no van a ir a apretar la cruz van a apretar el acepto como que ustedes toman conciencia y consideración de las políticas que maneja facebook una vez que ya pasó a la parte más tediosa de leer las políticas empieza la parte más bonita chicos a nosotros aparece meta de esta manera donde usted va a apretar ese botón verde que aparece ahí seleccionado que en ese botón verde es donde yo empiezo a crear mi publicidad y me aparece lo que es en el paso número 10 lo primero voy a apretar el botón de crear y me aparece este primer esta primer este primer cartel que dice crear campaña nueva se necesita información de la cuenta si ustedes sean se pueden ver ahí les aparece un cartel de atención está todo en amarillo si en ese cartel ustedes tienen que ir al reír al resumen de cuenta porque porque acá me va a pedir información y miren la información que me va a pedir resumen de la cuenta y a mí me va a parecer todo esto prepárate para publicitar para publicar anuncios confirma los siguientes detalles podrás publicitar tus primeros anuncios confirma la página de facebook chicos miren acá confirmar la página de facebook o sea acá yo voy a confirmar si la página de la que yo vengo es esta bien entonces a ver un segundito que se me está pagando la computadora un segundo a ver por favor acá está bien entonces el primer punto sí que es confirmar la página de facebook usted acaban a apretar el botón de confirmar porque si ustedes van a dar cuenta que le va a aparecer el nombre sí de la página con la foto que ustedes pusieron en el perfil en ese momento apretan confirmar ustedes acá el segundo paso es agregar método de pago agregar método de pago si es donde te van a agregar su tarjeta de débito su tarjeta de crédito pero ahora la van a omitir no van a apretar lo que es la la tarjeta de pago que quiero decirles acá quiero que entiendan de que si yo bien pongo que voy a pagar tres mil pesos por publicidad mil pesos dos mil pesos lo que ustedes quieran que tengan en cuenta de que les des cuenta lo que es el impuesto país hay una forma de pagar publicidad y obviar el impuesto pero hay que ser responsable inscriptor si son responsable inscriptor vas a poder como se llama esquivar el impuesto país si no va a tener que pagar el impuesto país que creo que es como el 21% y un poco más bien entonces para omitir lo van a apretar el casillero que dice omitir por ahora y van a apretar en continuar chicos primer paso primer paso de nuestra dirección de la publicidad que nos va a traer a más de 500 prospectos y esos más de 500 prospectos 10 vienen listos y están dispuestos por atrás bien la primera parte crear campaña nueva que lo que nos aparece acá elegir el objetivo de la campaña cuál es mi objetivo tiene que ustedes quieren llegar con esto lo que ustedes quieren llegar con esto si es en interacción porque porque yo necesito que la gente interactúe con mi perfil de instagram o que interactúe con mi whatsapp yo necesito que la gente si venga y quiera comprar lo que yo estoy ofreciendo entonces no voy a poner tráfico porque no necesito que la gente solamente vea mi publicidad yo necesito que la persona vaya y apriete el botón de enviar mensaje quiero hablar con matías para que me enseñe el negocio entonces si ustedes ven acá a la derecha me aparece interacción consigue más mensajes reproducciones del vídeo interacciones con tus publicaciones me gusta la página o respuesta a eventos interacción aprieto continuar y acá me aparece lo que es ya las primeras chicos la primera parte de la campaña nombre de la campaña en el nombre de la campaña usted puede poner el nombre que ustedes quieran como le digo utilicen la imaginación bien vamos a apretar siguiente acá no van a apretar nada en detalles de la campaña chicos en detalles de la campaña no tocan nada simplemente lo dejan en subasta e interacción bien seguimos vamos a bajar una vez que ustedes bajan si le va a aparecer conversión que es lo que es esto chicos la conversión en la ubicación donde la gente me va a hablar entonces como les dije recién yo no voy a direccionar a mi gente a facebook yo no voy a direccionar a mi gente a la página de facebook yo voy a ir y a direccionar a la gente a las dos armas más importantes que nosotros tenemos instagram y whatsapp que son las dos aplicaciones que más utilizamos todo el día no que siempre tenemos historia en instagram que en whatsapp siempre estamos conectados entonces que vamos a apretar apps de mensajería una vez que nos apretamos las aplicaciones mensajerías chicos me va a aparecer lo que es para vincular whatsapp ahora si vos vinculaste whatsapp directamente en la página al principio como te mostré que podías vincular tu sitio web y whatsapp en la página cuando apretes app de mensajería cuando vuelvo a apretar acá te va a aparecer tu whatsapp bien tu whatsapp y tu instagram porque acordate que ya lo vinculaste ya asociaste whatsapp y instagram a la cuenta bien hasta que me siguen quiero ver porque hay algunos hay que que están medios ahí lo veo medio como perdidos perfecto si bien entonces continuamos clic para enviar mensaje clic para enviar mensaje y acá les aparece lo que les acabo de ser miren messenger instagram y whatsapp si acá como esto una página nueva que yo armé para que usted para yo hacerle el paso a paso ustedes no vinculen mi instagram y mi whatsapp pero cuando ustedes ya lo vinculen en su página directamente les va a aparecer acá tu nombre de instagram y tu número de whatsapp lo confirmas y si es así vamos para adelante bien ahora yo por ejemplo no utilizo lo que es chicos messenger tampoco no utilizo nada de facebook simplemente a facebook lo uso como mi vehículo para impulsar la publicidad si vos querés usar facebook usa facebook ahí seleccionar también y utilizar esas esos canales de comunicación con la gente presupuesto diario seguimos bajando y se van a encontrar con lo que es un presupuesto diario y acá sí quiero que entiendan algo yo acá un presupuesto diario si yo lo que hago es poner presupuesto total bien acá donde van a tener presupuesto diario lo que ustedes quieran pagar por día o presupuesto total yo pongo presupuesto total entonces pongo acá dos mil pesos mil pesos mil 500 pesos tres mil pesos chicos y qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan que cuando yo pongo presupuesto total pongo dos mil pesos fecha de inicio solamente acá agarro y pongo fecha de inicio no pongo fecha de finalización que va a pasar facebook si de las personas que te hablé recién el creador de todo esto él quiere tu dinero él necesita extraerte tu dinero descontártelo entonces cuando yo pongo que la gente que se me descuente la publicidad por mensajes que yo envío porque mensajes que a mí me envían yo creo que ustedes entiendan que por mensajes más o menos le van a estar descontando entre unos 40 50 60 pesos hay veces que ya muchos mensajes te descuentan siempre 100 pesos por mensaje entonces yo voy a poner presupuesto total dos mil pesos chicos y les puedo asegurar que ustedes en dos días tienen más de 150 mensajes en su whatsapp y saben que vamos a utilizar algo también muy importante que cuando yo cuando yo hago publicidad hay mucha gente que no me habla pero vaya observa mi perfil de instagram entonces me sigue que empiezo a crear que empiezo a crear un flujo de personas orgánicas que me empiezan a seguir porque una vez vieron la publicidad de que yo hago trading capaz que esa persona no te habla ese día sí y no te habla para comenzar en ese momento pero esa persona bien de acá a unos no sé cinco seis días a un cierre que hubo tirado un bono descuento en tu instagram es la primera persona que te habla porque porque te viene siendo por la publicidad entonces haces dos pájaros de un tiro chicos empieza a seguir tus seguidores en instagram y te empiezan a hablar personas para tu negocio que oferta exacto que oferta si así es chicos me sirve bueno y excelente bien entonces fecha de inicio recuerden fecha de finalización si ustedes lo quieren poner le ponen ahí apretar el casillero de definir una fecha de finalización le ponen 24 horas dos días ustedes saben que van a tener 24 horas o dos días para que facebook te capte los tres mil pesos los mil pesos que vos pongas de publicidad directamente la gente se vuelva loca en tu whatsapp bien lugar lugar chicos lugar lugar escuchen si ustedes están lanzando se hacen publicidad no se vayan a otros países vayan primero a lo que es su país bien vayan a argentina si soy uruguay ande uruguay si soy colombia ande a colombia busca tu primer nicho en tu país simple tu primer nicho en tu país entonces cuando empieces a alargar tus primeras publicidad en lo que es facebook no te vayas a otros países anda primero a tu país exacto trabaja local piensa global pero primero anda tu nicho más importante tu nicho más importante es que vas a tener la misma nacionalidad de las personas que si un argentino ve que está ganando en dólares con la crítica en argentina te va a querer hablar si tenés un color si soy colombia y ve una persona de colombia que vos estás ganando dinero en dólares y en colombia está la crisis peor que en argentina te van a hablar entonces primer nicho tu país corta no te vayas a otro lugar hasta que por lo menos tenga un poco más experiencia porque esto recibe el comienzo después te puede ir a las métricas después puede ver cómo puedes seleccionar más personas cada día lo puede ir puliendo para que sea más efectivo bien entonces lugar tu país edad de 18 a 40 años es lo que yo siempre pongo de 18 a 50 18 65 no paso de eso bien entonces a ver multimedia acá donde vamos a subir el contenido que nosotros creamos chicos en el acá donde ustedes dicen agregar contenido multimedia acaban de agregar su vídeo vayan agua vayan a instagram vayan a mi instagram vayan a instagram de personas que hoy en día pagan publicidad que ustedes vean que están pagando publicidad y vean los vídeos que crean esos vídeos de un antes y un después en tu vida si son vídeos muy efectivos chicos ese vídeo de un antes y un después en tu vida son vídeos muy efectivos que ayudan personas a atraer atraer gente entonces vas a agarrar lo vas a editar en capco lo vas a editar en tiktok en la pelada en la aplicación que más fácil se te haga y que sea lo más rápido posible para que no pierdas tanto el tiempo y vas a subirlo acá si es de tiktok le van a eliminar el sello de agua sí o si acuérdense de eso no tenéis si voy a promocionar un vídeo de tiktok le eliminó el sello de agua porque porque me cansaba ver publicidades para en instagram con el sello de agua y no sirve no sirve chicos ok porque usted imagínense que están viendo en tiktok un vídeo en instagram un vídeo de tiktok y se los van a bajar directamente se los bajan texto principal acá siempre un llamado a la acción título llamado a la acción descripción llamada a la acción simple texto título y descripción llamada a la acción siempre pongan llamada a la acción sin para que las personas a ustedes les hablen y por último esto lo dejamos como está que es la última parte del seguimiento donde usted van a tener eventos del sitio web evento de la app bien evento de lo que de todas esas cositas que tiene ahí todos esos parámetros que ustedes pueden ver no tocan nada sí y aprieten el botón verde el botoncito verde ese chicos es el que dice publicitar una vez que usted ya larga la publicidad siempre hay que esperar la revisión que esa revisión dura entre 2 y 24 horas qué pasa por ejemplo a mí me bajó me bajaron como tres veces en la publicidad y ha llegado un momento donde para pagar publicidad me demoraba no sé hacía la publicidad y unas 24 horas literal 24 horas donde para que se me aceptara pero ustedes van a ir viendo ahí en la página si de crear anuncios que es más ustedes pueden descargarse las dos apps en su teléfono que es administrador de anuncios y meta business file se las pueden descargar en su teléfono y las pueden tener directamente de ahí entonces en el administrador de anuncio pueden ir viendo cómo está la publicidad si está en revisión si no está en revisión si ya se lanzó cuántas personas le hicieron clic en la publicidad y cuántas personas les hablaron así que chicos eso es todo sigue siendo el mismo sistema sigue siendo lo mismo sigue teniendo la misma efectividad porque yo me manejo con eso porque yo lo hago yo soy producto de ese producto bien y a mí me sirve entonces lo único que tienen que leer es las políticas de seguridad lean las políticas de seguridad tómense en una hora dos horas pero les puedo asegurar que pagar publicidad es algo muy efectivo para ustedes quieren hacer y para su rango y para su siguiente nivel y para cartagena así que chicos gracias a todos saben que cualquier duda que tengan me pueden escribir por su nombre